La información es dinero y cada vez que tú veas a una persona que le está yendo mejor y mejor, pregúntate, ¿qué información tiene esa persona que no tenga yo? Y si esa persona se dedica a lo mismo que tú estás haciendo, y si esa persona está avanzando y tú te encuentras estancado, debes de preguntarte lo siguiente, ¿qué información tiene esa persona que no tenga yo? Mi nombre es Pedro Alberto Flores y en cuanto entendí los conceptos que te acabo de mencionar, mis finanzas comenzaron a mejorar de manera dramática. Y la información que yo te daré a continuación cumple con uno de los conceptos de la riqueza más importantes, identificar hacia dónde va el mundo y llegar antes que la gran mayoría de personas. Y esta información que estoy a punto de darte es la responsable de crear a los millonarios más jóvenes de la última década. No solo eso, sino que también en esa década ha creado más millonarios que todas las demás industrias juntas en la historia de la humanidad. Hoy aprenderás acerca de Bitcoin. Las tecnologías de comunicación a distancia, mejor llamadas telecomunicaciones, en los últimos años se han desarrollado a un ritmo exageradamente rápido. Como resultado, tenemos un mundo cada vez más conectado entre sí. Personas comunes ahora tienen acceso a lo que hasta hace poco se consideraría un superpoder. Estas personas pueden enviarse entre sí mensajes de texto, video, audio de un lado del planeta hasta el otro en solo milisegundos. Y además, recibir el mensaje en su aparato personal móvil en la palma de su mano en donde quiera que se encuentren. Estas personas además tienen acceso a una cantidad infinita de conocimientos al alcance de sus dedos. Solo preguntan a su aparato mágico y él responde. También, personas de lugares muy lejanos se conocen entre sí a través de su cajita mágica. Y después lo hacen físicamente en el mundo real y luego se casan. Los países ahora luchan guerras cibernéticas y su campo de batalla son los canales de las telecomunicaciones. Todo lo anterior y muchas otras cosas más, la humanidad jamás en su historia lo había vivido. No existe un solo precedente. No estábamos preparados para que todo esto sucediera y tan rápido, en solo dos o tres décadas. A todo esto lo llamaremos de ahora en adelante simplemente Internet. Tanto se ha conectado el planeta que ha nacido el nuevo concepto de globalización. Lo que ha traído consigo nuevos desafíos. Y aquí te hablaré en específico del desafío del dinero. Todo este avance tecnológico en telecomunicaciones nos acerca tanto que también tenemos la necesidad de intercambiar dinero entre nosotros. Podemos hablar ahora con alguien en otro país y enviarle fotos o video. Pero si queremos hacer algún tipo de comercio, tenemos entidades en medio que rigen esas transferencias, como países, gobiernos, bancos, horarios preestablecidos, donde además nos cobran comisiones muy altas por hacerlas. Las formas de dinero actuales, es decir, las divisas, están comprometidas a cumplir con todo lo anterior. Así que en realidad no solucionan del todo el desafío del dinero de la nueva era. No me malentiendas, transferir divisas, por ejemplo, dólares, es tecnológicamente posible e inclusive por supuesto ya existe. Y tiene décadas en las que el dinero electrónico ya llegó. Sin embargo, las limitaciones que presentan las entidades que deciden qué y cómo se deben llevar a cabo esas transferencias, tampoco han evolucionado al mismo ritmo que las telecomunicaciones. Podemos comunicarnos sin intermediarios de persona a persona, pero no podemos transferirnos dinero sin intermediarios y sin condiciones. Entonces, allá por el año 2009, una persona con identidad aún anónima, pero que algunos aseguran que se llama Satoshi Nakamoto, decide lanzar su solución al desafío del dinero, lanza Bitcoin. Y esto que lanza es una forma de dinero descentralizada, intangible, con características criptográficas y que al día de hoy comúnmente se le conoce como criptomoneda. Bitcoin no solo llegó a resolver problemas, trajo consigo innovaciones y características nunca antes vistas, con funcionalidades útiles hoy y en el futuro. Te menciono a continuación algunas de ellas. Descentralizado El Bitcoin opera de manera independiente sin una entidad central reguladora, como por ejemplo un banco tradicional que opera bajo su sistema privado y quien quiera usar sus servicios debe ajustarse a él. Más bien, Bitcoin opera de manera descentralizada. Esto significa que su base de datos, poder de transferencia, etc. está no solamente en un lugar, sino en millones. Así es, Bitcoin funciona en muchos sitios al mismo tiempo. Su base de datos es guardada en millones de computadoras de personas particulares en el mundo que han decidido participar. De igual manera, sus transacciones son procesadas por esas computadoras o nodos. A esto se le llama blockchain. Y a las millones de computadoras que dan vida al blockchain se le llama mineros. Estamos hablando de una tecnología asombrosa que abrió paso a un nuevo mundo de posibilidades. Entonces, el blockchain está en todos lados gracias a los mineros, operando en todo momento, inclusive ahora mismo y sin descanso, en innumerables computadoras para hacer que Bitcoin funcione. El blockchain procesa las transacciones de Bitcoin entre otras funciones y además lo registra todo de manera indeleble. Es decir, si alguien quisiera cambiar un registro sería imposible, porque si lo hiciera en una o en dos computadoras, porque no, tal vez 500 o miles o cientos de miles o todas las computadoras en un continente al mismo tiempo, el resto del blockchain notaría los cambios apócrifos y aislaría esos nodos, manteniendo así siempre un registro fiel, indestructible, indeleble y además público, donde todas las transacciones pueden ser consultadas por cualquier persona en el mundo. Y todo esto funciona sin que los usuarios lo noten. Ellos envían dinero, en este caso Bitcoin, de persona a persona de manera rápida y sencilla. Infalsificable. El Bitcoin y los mecanismos que lo hacen funcionar están construidos con una avanzada tecnología de encriptación. ¿Qué es encriptación? Bueno, sin entrar en tecnicismos, porque me llevaría un video completo solamente a hablar de encriptación, lo que la encriptación hace es asegurarse de tener archivos y algoritmos con idiomas computacionales secretos e indescifrables, los cuales son extraordinariamente complicados de alterar o copiar. Lo anterior, junto al blockchain, hace que el Bitcoin sea infalsificable. Anonimato. La encriptación avanzada brinda más ventajas que solamente el ser no vulnerable a la falsificación. Se necesitan llaves de desencripción en posesión de los usuarios para poder usar Bitcoin. Sin esa llave, no se puede tener nada de información. Todo es ilegible. Sumemos además de que cualquier persona puede poseer Bitcoin y al abrir una cartera virtual, que es donde se guardan tus Bitcoins, no se te pide ningún dato personal, ni siquiera tu nombre. Solo se te da tu llave y tú la usas para accesar a tus Bitcoins. Así nadie sabe quién tiene, cuánto tiene y en dónde tiene su Bitcoin. Deflación. Bitcoin es dinero deflacionario. Contrario a las divisas tradicionales, a pesar de numerosas regulaciones, el dinero tradicional siempre puede ser creado sin control. El Bitcoin tiene un número finito de unidades y aunque aún no se ha llegado a él, solo podrán haber 21 millones de Bitcoins debido a cómo ha sido programado. Por inflación, entendemos que el dinero tiende a valer cada vez menos. Por deflación, que el dinero tiende a valer cada vez más. Y según la ley de la oferta y la demanda, mientras la demanda aún exista, si el número de Bitcoins es escaso, por ende, cada vez el Bitcoin es más valioso. Al inicio, el Bitcoin valía nada y después centavos de dólar. Hoy, siendo 20 de enero del año 2020, mientras grabo esto, un Bitcoin vale $8,670 dólares. Flexibilidad. Bitcoin, al ser un software, puede ser programado para que muchas cosas corran sobre su base y se puedan automatizar. Temas como pagos, contratos inteligentes, etc. Dejando de lado un poco las características de Bitcoin, ¿te has preguntado alguna vez por qué el dinero tiene valor? Lo tiene porque es aceptado como medio de trueque o pago. Inicialmente, por eso se le dio valor, pero después, para que ese valor siga existiendo, se necesita estar respaldado. El dinero tradicional, tal cual como lo conocemos, está respaldado por mecanismos diversos, como por ejemplo, reservas de oro o petróleo de un país, la percepción general de su prosperidad, o también respaldado por grupos de naciones, como por ejemplo, la comunidad europea y su euro. Ese respaldo le da al dinero su validez. Entonces, si Bitcoin no tiene una nación detrás y de hecho es descentralizado, ¿qué es lo que respalda su valor? Lo respalda su blockchain. Sus características hacen que Bitcoin sea un medio de pago bastante conveniente, lo cual genera demanda y la demanda genera valor. Inclusive, este caso contrario explica el fenómeno. ¿De qué serviría un billete que debería ser dinero si nadie quiere aceptar ese pedazo de papel como dinero? Ese papel, aunque le digamos billete, no vale nada, carece de su sentido. Entonces, si nadie acepta ese billete como medio de trueque o pago, ese billete vale poco o nada, ¿no crees? Si no me crees, lamentablemente puedes preguntar a cualquier venezolano qué es lo que ha pasado en su país y con su divisa los bolívares. Pero antes de que el dinero tal fuera aceptado como dinero por primera vez, alguien o algo debió primeramente declararlo o tomarlo como dinero. ¿Y cuánto vale ese dinero? Esto generalmente lo determinan gobiernos o grupos de naciones basándose en distintas métricas y reglamentos internacionales. ¿Y cómo sucedió esto con Bitcoin? Como cualquier tipo de dinero, el valor del Bitcoin tuvo que dárselo a alguien por primera vez. No fue un gobierno porque de hecho Bitcoin es descentralizado y funciona directamente de persona a persona. Así que aquí el gobierno quedó fuera de la jugada. Ahora mismo te platico. Pues resulta que en el año 2010, el 18 de mayo para ser exactos, alguien ofreció pagar 10 mil bitcoins a quien le diera dos pizzas. Para ese entonces, Bitcoin no era nada conocido y la oferta le causó gracia a algunas personas. Cuatro días después, el 22 de mayo del 2010 sucedió. Alguien decidió aceptar el trueque y entregó esas dos pizzas, que de hecho fueron del Papa Jones, a cambio de esos 10 mil bitcoins. A partir de ese momento, el Bitcoin tomó valor. Su tipo de cambio era de una pizza por 5 mil bitcoins o dos pizzas por 10 mil bitcoins. Supongamos que cada pizza valía 10 dólares, entonces, en dos pizzas serían 20 dólares. De tal manera que haciendo un sencillo cálculo, sabemos que el 22 de mayo del 2010, un Bitcoin se podía comprar por tan solo 0.002 dólares. Esta histórica transacción la puedes ver ahora mismo en pantalla. Los 10 mil bitcoins que fueron enviados se pueden consultar por cualquier persona sin restricciones, ya que estas consultas son legibles para todos, porque el blockchain es de todos. Ok, perfecto, el Bitcoin ya tenía valor. Pero ¿qué hubiera pasado si después de eso ya nadie lo acepta ni lo usa? Habría empezado a perder valor, es decir, habría decrementado. Pero no sucedió así. Más bien, de menos a más y de manera gradual, las personas comenzaron a usar cada vez más Bitcoin y también a aceptarlo como medio de pago. De tal manera que ha venido aumentando su valor desde entonces. Al día de hoy, 20 de enero del 2020, que estoy grabando este video, un Bitcoin vale 8.670 dólares. De tal manera que esas pizzas que fueron vendidas por 10.000 Bitcoin, esos Bitcoin, hoy valdrían 86 millones con 700 mil dólares. Como te comentaba, el Bitcoin es respaldado por el blockchain, por sus millones de personas que lo usamos todos los días, en todo el mundo, sin importar su nacionalidad. Todos nosotros juntos le damos una solidez fascinante. El mundo ya cambió, y con él, las necesidades de las personas que lo habitan. En la medida que Bitcoin cumpla cada vez más en satisfacer esas necesidades, será más usado que otras formas de dinero, y más valor irá ganando. Bienvenido o bienvenida al apasionante mundo de las criptomonedas. Mi nombre es Pedro Alberto Flores, y mis amigos me llaman Pit. Y esta fue una breve introducción.